Bien, ya tenemos aquí a nuestras autoridades. Primeramente vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado Artur de Dios Sandaña Vázquez, presidente municipal. También nos acompaña la presidenta del FIS municipal, la señora María del Rosario Vázquez Canales. También está presente esta noche el señor cura Isaac González. Nos acompaña también la maestra Rosa Alicia Hernández Preciado. También está presente en representación de todos los músicos el señor José Manuel Ramos Espinosa, presidente de la Asociación Civil Armonía Tecontense. También contamos con la presencia de los regidores, la ciudadana Noelia Flores Ruelas. También nos acompaña el regidor José Chempe Vigil Rivera. Y como siempre, presente mi compañera.